Señor amado Cantos de gratitud Porque ella me compró Con su vuelta allá en la cruz Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Si nuestro nombre Dios Diga mis hermanos Van a escuchar Estos cantos Oh precioso que tú Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Con la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Con la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Señor amado Bendice mamá Dios Que le estuve a decirle Sire mucha bendición Aleluya Señor security Señor amado No 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 Gracias por ver el video